Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en nuestros estudios a la directora ejecutiva de una empresa dedicada al fútbol, una personalidad que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Victoria Coyevín, bienvenida a esta Escala en París. Hola. Victoria, usted nació en los Estados Unidos, vive actualmente en la Silicon Valley. Es sobre todo la directora ejecutiva de Silicon Soccer y, si usted me lo permite, es la madre de Gloria. Exactamente. Claro, no estamos hablando de una niña. Explíquenos quién es Gloria y cómo nace y para qué sirve. Gloria es una aplicación y ha nacido el año pasado y es un producto de Silicon Soccer. Es una aplicación que va a ayudar a jugadores amateurs y semiprofesionales a poder encontrar su camino en el mundo del fútbol profesional. Es una tecnología muy fácil de usar que es para los jugadores y también para los clubes. O sea, que tenemos dos tipos de clientes. Usted y yo tenemos un currículum. Es así como mostramos nuestros talentos. Los jugadores de fútbol tienen un video y esos videos venían estando por todos lados en el Internet y nosotros quisimos centralizarlos en una plataforma. Y así nace Gloria, que obviamente es un nombre de mujer, que no es ninguna coincidencia, pero también a su vez es la Gloria del fútbol, que es algo que se habla todos los días. Y sin embargo, Gloria, si se puede decir, nace con forceps. Es decir, es un mundo masculino completamente, el del fútbol. Un mundo donde el lugar de las mujeres es muy difícil que lo tengan. Usted hace parte, entre otras cosas, solamente del 2% de mujeres directoras en la Silicon Valley. Explíquenos cómo ha sido este proceso de abrirse campo, abrirse cancha, precisamente, en ese mundo masculino del fútbol. Bueno, hay varias cosas. Una, Gloria, como plataforma, es la primer plataforma en el mundo que va a incluir a las jugadoras de fútbol femeninas, que es un gran orgullo para nosotros. Les llegó la Gloria. Exactamente. Finalmente, sí. Bueno, este es el año de las jugadoras femeninas, ¿no? Así es, volveremos sobre eso, claro. Esto, por un lado. Y por el otro, sí, es un mundo masculino, mismo el de la tecnología como el del fútbol. Así que, es hacer algo todos los días y ser la primera mujer haciéndolo, es un gran orgullo. Pero, no es fácil, sí. Su pasión por el fútbol, ¿cómo le nace? Tiene una cierta herencia, tiene una cierta influencia de su madre, precisamente, que es la directora de la agencia SRO Stars, una empresa de la FIFA, que trabaja con la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, y que emplea solo mujeres. ¿Es de ella que hereda esta pasión por el fútbol? Sí, bueno, esa agencia la cofundamos juntas, hace ya cinco años, y bueno, como buena argentina amantes del fútbol. Fue mi hermano que me mostró una cancha de fútbol cuando tenía seis años por primera vez, en Buenos Aires, en Racing, y ahí descubrí que era algo que iba a querer hacer el resto de mi vida. Y hoy tengo el honor de poder estar trabajando en esta industria y tratando de cambiar las cosas para el mejor. Victoria, lo decíamos, Gloria está lista para entrar a la cancha de fútbol, para calzarse los zapatos, pues se puede decir. Esto ayudará, lo decía usted, a jugadores amateurs, semiprofesionales. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los menores de edad? Que es uno de los temas más polémicos, precisamente, en el fondo del fútbol. Yo, por ejemplo, tengo grandes virtudes para el fútbol, pero tengo diez años, llego a la aplicación. ¿Cómo va a hacerse este proceso, este filtro, finalmente? Bueno, diez años es la edad límite para un jugador para subir su video. Si tenés ocho o nueve, vas a tener que esperar a cumplir diez. Estás en segunda división en la reserva. Exactamente. Pero los padres, obviamente, tienen que aceptar las condiciones y, una vez que lo hacen, pueden subir su video. Hay muchos clubes que ya están buscando talento a esa edad. Aunque es mejor esperar porque un chico crece de altura, se descoordina. Entonces, a los diez años es muy difícil detectar si de verdad hay talento o no. Pero, bueno. Lo sabemos, el mundo del fútbol es un mundo muy cerrado, finalmente, contrariamente a lo que uno se puede imaginar. Es decir, están los agentes que se encargan de la venta, de la transferencia, de enterrar si se necesita a un jugador. En este sentido, esta aplicación, Gloria, ¿les será abierta a ellos? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué les representa, por ejemplo, a estos agentes de fútbol el nacimiento de Gloria? Bueno, es una buena pregunta y estoy recibiendo muchísimos mensajes de algunos agentes que están enojados porque los estamos, no reemplazando, pero cuando un jugador es menor de edad es ilegal que tenga un agente. Y hay varias razones por eso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo con la tecnología es conectar a los jugadores directamente a los clubes sin el uso mediante de agentes. Ahora, cuando el jugador se hace profesional, necesita un agente. Mi madre es agente. O sea, yo no busco sacarle el trabajo a mi madre. Pero una vez que sean profesionales... Se les cartó un rojo, ¿eh? Sí, exactamente. Es solamente una vez que se hacen profesionales que necesitan un agente. Igual que un abogado no se puede representar a sí mismo, un jugador no se puede representar a sí mismo. Pero antes que eso, no es necesario y por eso estamos utilizando la tecnología para resolver ese gran problema, ¿no? Y que los jugadores sean juzgados por talento y no por las conexiones que puedan llegar a tener o por cuánta plata tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Si uno quiere jugar fútbol en Estados Unidos, los padres tienen que pagar hasta 20 mil dólares por año para que los chicos jueguen en una academia. Y eso no está bien. Uno, un jugador que tenga talento tiene que llegar y nosotros estamos dándoles una plataforma de visibilidad para que lleguen juzgados por el talento y nada más que eso. A este respecto, Víctor, existen, según lo que pude ver, más de 300 millones de clubes de fútbol en el mundo. Es una enormidad y esto va a seguir creciendo de manera exponencial. En este sentido, lo decíamos, yo tengo grandes capacidades para jugar, aunque ustedes no las conozcan. ¿Qué tengo que hacer para subirme a la gloria? Bueno, primero tienen que esperar que se lance la aplicación. En este momento tenemos lista de espera que me pone nerviosa porque quiero que todos puedan llegar a estar. Pero bueno, hay tantos chicos allá con un video que lo quieren subir que lo primero que hay que hacer es poner el mail en gloria.app. Y después, una vez que se lance la aplicación, les vamos a mandar un mail para que puedan ingresar, descargar la aplicación en el teléfono y subir el video. Y algunos otros puntos de información muy simples como fecha de nacimiento, qué pie usa, qué posición le gusta jugar. Y después, ¿eso pasa a quién? ¿A quién se transfiere esta información? Se transfiere mediante la plataforma a clubes, ligas y asociaciones de fútbol. Que nosotros ya hemos firmado contratos con asociaciones en tres de las federaciones de FIFA, en CONCACAF, en CONMEBOL y en UEFA. Parte de por qué estoy en este viaje también es cerrando estos contratos, que son clubes y ligas que van a estar mirando los videos y pudiendo filtrar las necesidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, un Barcelona está buscando un delantero de entre 12 y 16 años que utilice el pie derecho para jugar. Entonces, ellos pueden, entrando a la plataforma, filtrar todas esas necesidades y luego tener como un search results, como resultados con todos los jugadores que están habilitados. Usted lo decía, Gloria, evidentemente, es un nombre femenino. Es romper con el mundo de la masculinidad. ¿Por qué le surgió el nombre de Gloria? ¿Para llevar al jugador que está compitiendo a la Gloria? Sí, la Gloria es algo que se habla mucho en el fútbol. Uno no lo hace por el dinero, lo hace por la Gloria. El mismo los jugadores que juegan y los fanáticos, siempre buscamos la Gloria. Pero a su vez también es un nombre de mujer y me pareció que era importante que se haga notar la diferencia. Y precisamente en este año, a mediados de año, empezará el Mundial de Fútbol Femenino. Pero Gloria ya estará dispuesto para estas jugadoras o para las mujeres que en el futuro quieran ingresar en el terreno de juego como mujeres que son. Sí. Hay muchísimas mujeres jugando en este momento. Así que es una lástima que no había una tecnología para ellas hasta ahora. Así que hay que lanzar rápido. Ahora bien, Victoria, ¿Gloria habla solo inglés? ¿Habla de multidiomas? ¿Cómo estás? Si yo vivo en África, por ejemplo, y no conozco el inglés, ¿cómo puedo hacerlo? Sí. Es una buena pregunta. Gloria por el momento habla inglés y español, pero ella va a hablar muchos idiomas más. ¿Y en cuánto tiempo? Lanzamos a fin de marzo, así que ya. A finales de marzo estamos viendo a Gloria. Otra cosa más. Ustedes utilizan, evidentemente, los datos que yo, por ejemplo, como candidato pueda meter en la aplicación Gloria. Y se sirven, evidentemente, de lo que es las nuevas tecnologías, la memoria artificial, por ejemplo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Hasta qué punto esa memoria artificial, estas nuevas tecnologías, en un momento dado, podrían sobreponerse a lo que son las cualidades del propio jugador? ¿No hay un riesgo ahí? Bueno, justamente se puede utilizar la inteligencia artificial para corregir algo que está mal, que es la subjetividad a la hora de elegir el talento. Entonces, ahora, con la cantidad de videos que tenemos en la base de datos, lo que hace la inteligencia artificial es medir ciertas cualidades que tiene el jugador. Qué rápido corre, qué campo de visión tiene. Y hasta puede medir las expresiones que tiene en la cara, si muestra frustración o no. Y esto le da un score, ¿no? Y lo rankea de 1 a 10, de mejor a peor. Eso quiere decir que la tecnología va a estar jugando el talento y no un humano. Y eso retira toda la subjetividad que un humano pueda llegar a tener, ¿no? No sé si sabe, pero por ejemplo, en Egipto, si usted es católico, no puede jugar al fútbol. La tecnología no lee eso. Va a leer si es bueno jugando o no, o no es bueno. No la raza o la religión que pueda llegar a tener, o mismo el sexo. Así que por eso la incluimos y creo que va a ser muy revolucionario. Una tecnología neutra, a final de cuentas. Exactamente. Que es muy importante en este sentido. Ahora bien, usted me hablaba precisamente de lo que cuesta, por ejemplo, a una persona que quiere jugar fútbol en Estados Unidos acceder a eso. Más de 20 mil dólares, 26 mil decía usted. ¿Cuánto me va a costar a mí acceder a La Gloria? Muy barato. Muy barato. Y el precio va a depender del mercado. Pero bajo de los 5 dólares por año. Ah, realmente es barato. Quiere decir que yo estoy conectado con esta aplicación, con La Gloria, en permanencia. Exactamente. Y lo que puede hacer es también ver los videos de otros chicos que están subiendo. Y eso después se transforma en una herramienta de aprendizaje. Uno puede ver qué están haciendo otros chicos en su misma posición y cómo uno puede mejorar su video. Es lo mismo del currículum. Cómo uno puede mejorar su currículum. Y también, yo siempre digo, hay dos maneras del éxito con Gloria. Una es que podamos conectar a un chico con un club y darle una oportunidad que quizás nunca hubiese tenido si no fuera por la tecnología. Pero el segundo tipo de éxito, que es el que más me interesa a mí, es que un chico se dé cuenta a tiempo de que quizás no tiene el talento necesario para convertirse en un jugador profesional. Recordemos que solo el 0.008% de los chicos que buscan o salen a buscar ser profesionales llegan. Entonces eso quiere decir que hay 99 puntos bastante más que quedan afuera, exactamente. Entonces eso, a mí me gustaría mucho que Gloria sea esa herramienta en donde uno puede darse cuenta que quizás es mejor ir a estudiar o a trabajar. Y bueno, dejar el sueño de ser jugador para otra vida, quizás. Una cosa que, por cierto, muchos de los apasionados por el fútbol suelen olvidar, este principio, que es muy importante tenerlo presente. Y creo que la industria está armada para mantener esa esperanza viva. Y eso no está bien, no está bien. Me ha comentado usted, hay cuatro federaciones de fútbol que la han ya contactado. Tres. Tres, perdón. ¿La FIFA también la ha contactado? ¿Piensa llegar directamente a ellos? De manera muy breve. Hemos hablado con FIFA y ya vamos a llegar ahí. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que pueda llegar? Y vamos a tener una base de datos más grande que la de ellos, así que el segundo que se den cuenta van a venir. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez más los asiáticos se están incorporando al fútbol, esto abre perspectivas enormes. Exactamente, sí. Pues no nos queda simplemente que desearle un gran éxito a Gloria, felicitarla por esta gran iniciativa de creación de esta aplicación dedicada al fútbol. Estamos ya llegando al final de nuestra escala en París. Agradecemos la presencia de Víctor Covellin en nuestros estudios aquí en esta escala de París. Y a ustedes les damos una nueva cita la próxima semana. Bienvenidos de nueva cuenta aquí en Escala en París.